¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Esme y en esta ocasión les traigo un video de compras de CoastalSense. Seguramente esta marca les suena porque es súper conocida aquí en YouTube y es muy muy vieja, de hecho yo me acuerdo cuando veía videos hace 6, 7 años. Yo soñaba con una paleta de 88 colores de esta marca, así que si quieres ver las cosas que yo me compré, te invito a ver el video. La mayoría de las compras que realicé fueron paletas y de hecho muchas de ellas se las van a hacer conocidas porque ya tengo un video de compras que les voy a dejar por aquí. Y es que casi todo esto son reposiciones porque les voy a contar mi historia, es muy triste la verdad. En noviembre de hace 2 años, el día de muertos, pues me tenía que disfrazar en donde trabajaba, entonces yo llevé mi maquillaje, regresé a mi casa, puse la bolsa al lado de la ofrenda y en la noche una vela agarró un papel picado y entonces todo se quemó en la ofrenda y alcanzó mi bolsa de maquillaje, perdí casi todo mi maquillaje y bueno pues fue súper triste, ya me imaginarán a mí llorando, la verdad la gente no entendía pero yo sí sufrí muchísimo con esa pérdida. Así que con esta compra aproveché porque había un 30% de descuento y repuse gran parte de las cosas que perdí ese día. Voy a comenzar con esta paleta que es la de 88 colores, mate súper conocida, es la clásica y bueno, trae un súper espejo y aquí trae todas las sombras. Muchas marcas ya tienen esta paleta, trae colores neutrales, anaranjados, morados, rosas, azules, verdes, beige, entonces tiene como una súper gama de posibilidades para maquillarte y a mí seguramente me la han visto en varios de mis videos porque siempre la puedes sacar partido, en cuanto a pigmentación está muy bien, la mayoría de ellas pigmenta bien, hay unas que no tanto, duración pues con un buen primer duran casi todo el día, lo único es que sí son un poquito polvosito. Pero esta paleta me costó creo que 9 dólares así que está súper súper bien. Esta otra paleta sí es una nueva compra, es la Warm Palette y estas son colores cálidos y son también 88 colores, son la mayoría neutrales y tienen acabado mate y shimmer también. Y estas paletas a mí me gustan para practicar con otras personas o cuando tengo que maquillar a alguien más porque la gama es tan amplia que de verdad no te puedes equivocar, o sea, colores neutrales y con todos estos colores pues siempre le vas a atinar al color de piel, al color de ojos, al color de pelo, entonces bueno, está súper súper bien. Esta creo que me costó 12 dólares y en este pedido tenía que aprovechar para comprarme esta paleta que es la Smoky Palette, que desde hace como dos años que la vi me tiene enamorada y yo la quería y esta paleta trae 36 sombras que van dirigidas para que te puedas hacer un ahumado y bueno, trae como que te puedas hacer el ahumado clásico como en negros, en azul, otros más locos y si se dan cuenta vienen como juegos de 6 sombras como para que puedas tener la armonía de esos colores y te salga un ahumado perfecto. Me tiene súper súper enamorada esta paleta, pero la verdad es que hay algunas sombras que no pigmentan tan bien y eso es lo que no me gusta. Las sombras que no me pigmentan tan bien son las mate, pero las que son como shimmer pigmentan súper bien, se pueden ver. Entonces, lo mismo, son un poquito polvositas, pero un buen primer y funcionan excelente. Esta paleta sí es un poco más cara, me costó 20 dólares. Otra cosa que tenía que probar de esta tienda que de verdad quería muchísimo es la paleta de 10 rubores. Hay una con colores más fríos y esta es con colores más cálidos, están súper bonitos, la mayoría de ellas son mate. Hay una que otra con shimmer, como este, este, este y este. Y la gama está súper bonita, o sea, la mayoría son rosas, pero tiene estos como dos duraznitos que están preciosos, de verdad. Este rosa chicle me tiene enamorada. Esta paleta creo que me costó como 10 dólares. Les voy a dejar en la pantalla el precio que hay real en la página, porque como les dije, yo compré todo con descuento. Estaba buscando una paleta donde tuviera como varios bronzer, porque yo tengo así como una obsesión ahorita con la piel bronceada. Y encontré esta paleta que es la Slick Silhouette. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Trae 9 rubores y bronceadores, entonces está súper bien. Trae algunos mates que te ayudan a hacer como el visajismo, luz-sombra, luz para sombra. Estos tienen como brillito, entonces también te ayuda a broncear. Y trae estos 3 rubores, está súper, súper bien. Esta paleta me ha encantado. Y esta está en 14.95 dólares. Otra cosa que tenía que reponer es esta paleta de correctores, que es la Eclipse Palette. Y yo ya se las había enseñado en un video viejito. Son 15 correctores en crema, que están súper bien, porque traen muchísimos tonos. Trae tonos claritos, medios, oscuros. Entonces puedes hacer el visajismo también con crema. O puedes mezclar colores y poner tu tono exacto de corrector. También trae estos correctores de colores, que es el lila, el verde, un amarillo. Y este que es un iluminador, es perlado, es el único que tiene brillitos. Entonces esta paleta está súper, súper bien. Y la razón por la que yo la tenía que reponer es porque a veces cuando maquillo a otras personas, pues no tengo tantos correctores. Entonces esta paleta me ayuda como a tener muchísimas posibilidades. Porque ya sea que mezcle los colores o use uno de los que trae, pues ya encontré el tono de la persona. Y la verdad que por el precio está súper bien, está como en 15 dólares. También estaba buscando algo para las cejas. Y en Consultants puedes hacer como tu propia paleta de cejas. Pero yo compré esta que ya venía armada. Trae un espejote y trae un pincel que es doble. Esta es como una brochita que la verdad no me sirve para nada. Y este biselado que sí lo he usado porque es bastante firme. Y trae cuatro sombras, trae un tono muy claro, dos medios y este que es como rojizo. Y está súper bien porque es para diferentes colores de cabello. Entonces está muy, muy bien. O sea, puedes usarlo para rubias, para castañas, para cabellos muy oscuros o para pelirrojas. Entonces me ha gustado mucho. Esta paleta sí la he usado y me costó 8.95 así que está súper bien de precio. Estas fueron todas las paletas que me compré en la página. También me compré algunos pinceles. Los primeros fueron estos que son el mismo modelo. Es el 250. Y se los he mostrado en varios videos de favoritos porque de verdad me encantan. Son pinceles para difuminar, pero son mis favoritos porque son gorditos, pero cortitos y pachoncitos. Y tiene como muy comprimido las cerdas aquí. Entonces te permite como arrastrar súper bien la sombra. Muchas personas dicen que son un clon del 2.17 pero el precio es súper bueno. Estos pinceles cuestan 4.95 en la página. A mí me salieron los dos por el mismo precio así que no podía desaprovechar la oferta. Si quieren que les haga algún video comparándolos con los de MAC pues cuéntenme en los comentarios. Y el último pincel que me pedí es este. Es el N02. Y es una lengua de gato que me ayuda a aplicar sombra. Pero la razón por la que lo compré es porque está gordito. Entonces aparte de aplicar ayuda a difuminar. Es súper súper suavecito. No ha perdido pelo. La verdad es que en cuanto a pinceles en Costal Sense no me puedo quejar. El precio está súper bien y la calidad siempre ha sido muy buena. Y estas fueron todas mis compras en Costal Sense. Muchos de ustedes me han preguntado por costo de envío, impuestos, tiempo de espera. Entonces les voy a contar un poco mi experiencia comprando en esta tienda. Yo ya he comprado como unas 5 o 6 veces aquí. Es súper fácil comprar en la tienda. Es como muy intuitivo el sistema. Entonces en cuanto a gastos de envío va a variar de acuerdo al peso y al país al que va. Cuando ustedes ya están en la forma de pago hay como un botoncito que les deja estimar el costo de envío. Entonces ustedes ya nada más ponen como el país y el código postal y ya les va a decir cuánto les va a salir. Así ustedes se pueden dar una idea antes de finalizar su compra. Por ejemplo, para este paquete me costó 30 dólares el envío. Entonces yo les recomiendo que cuando vayan a comprar en esta tienda hagan un pedido grande. O se junten con amigas o con familia para que sea como costeable. El tiempo de espera, bueno, lo máximo que ha sido son 3 semanas. Para mí es como rápido contando que yo siempre pago el envío más económico que me llega por correos de México. Pero también tienen envíos expérios que te tardan como 5 días. Así que bueno, tú escoges el que tú quieras. En cuanto al pago de impuestos es una de las preguntas que más me hacen. Y yo siempre les contesto que esto es aleatorio y de suerte. No sé, que aduana te revise tu paquete y te quiera cobrar impuestos. Pues ya es una cuestión casi casi de suerte. Costolzen siempre lo envía como regalo y declara que el valor del paquete es menor de lo que realmente cuesta. Porque bueno, pues no sé, su poco años de experiencia mandando a todo el mundo. Les voy a contar mi experiencia personal. Yo siempre pago el envío más económico, correos de México. Y nunca me han cobrado gastos aduanales. Y las veces que he llegado a pedir el envío exprés que me llegue por FedEx o por DHL. Siempre me cobran gastos aduanales. En cualquier tienda online que he comprado. Entonces bueno, pues yo prefiero comprarlo por correos de México. En cuanto a los gastos aduanales no sé exactamente cuánto les cueste. O sea, no sé, una amiga compró casi el doble de lo que yo les enseñé en este video. Y le cobraron 280, 250, algo así. Entonces tampoco fue tanto para poder liberar su paquete. La forma de pago. Bueno, pues en CostalSense puedes comprar con tarjeta de crédito, débito o Paypal. Yo siempre les recomiendo, usen Paypal porque es la manera más segura. Yo lo hago porque como lo mando con el envío más económico, si no llega completo o no llega bien. Entonces simplemente reclamo con Paypal y ya soluciono el problema. Mi dinero y mi producto llegan. Entonces es la forma más segura para mí. Muchos de ustedes me preguntan que si tienen una tarjeta mexicana y pueden comprar en Estados Unidos. Y la respuesta es sí. Tanto crédito o débito. Si son mexicanas no importa. Se las aceptan en Estados Unidos. El paquete te llega súper bien envuelto en una caja. Todo trae plástico burbuja. Así que las paletas vienen súper bien protegidas. Nunca me ha llegado una rota o maltratada. Así que por ese aspecto está súper bien. Esas son la mayoría de las preguntas que ustedes me hacen comprando en esta tienda. Y si lo tuyo no es comprar por internet. No tienes tarjeta, no quieres el riesgo, no quieres la espera. Pues también en México hay una tienda que se llama Nuestro Secreto. Todos sus datos se los voy a dejar en la cajita de información. Y es la tienda donde mejor precio he visto de las cosas de esta marca. Porque hay algunos lugares en México donde de verdad se vuelven locos y te cobran carísimo todo. Entonces en Nuestro Secreto creo que están muy accesibles todos sus datos aquí abajito. Y esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que les sirva. Cualquier duda o comentario me pueden relojar aquí abajito. También el nombre, el link y precios de todos los productos que les mostré se los voy a dejar en la cajita de información. Junto a mis redes sociales para que estemos en contacto. Solo pícale en donde dice ver más. Y no te vayas a suscribirte en el botón de aquí abajito que dice suscribirse. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en un próximo video. La pregunta número 1 dice ¿Cuánto tiempo llevas con tu canal haciendo videos? Bueno, mi primer video lo subí hace 3 años.